a la miércoles, corre, 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 corre ¿qué hay adentro? oh no abre pero carajo al fin te atrapé esponja chasumar estás querido oye, oye que hacemos ahora matalo, ¿qué te hago así? bailalo, 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 bailalo bailalo, bailalo, bailalo eso soy yo, Bob Esponja, pantalones valientes oye, todo lo que puedo hacer no, no, no aquí venga, aquí venga, ya vamos ay, me sigue, no ay, pero que idiota te hizo una insta, ¿no? si se lo esquivo no no estás bien pe... hijo bien pe... hijo bueno, ya son doves oye, son doves de catacinista estúpido para que nada no 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 no